Vamos, 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 a tope, ¿quién dijo miedo? Uy, sí, es que sí, sí, yo dije miedo, yo dije miedo, yo dije miedo, vente, 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 vente. ¿Eres todo un fucking pro con tu main, pero no tienes skin para presumir tu grandeza? ¿Eres demasiado noob con un héroe, pero al menos quieres mankear con estilo? No te preocupes, que esto te encantará. Participa ahora en los sorteos de tu amigo Daken, en el que podrás ganar una skin completamente gratis, siempre y cuando no pase de los 300 diamantes. Para participar solo tienes que suscribirte a mi canal, darle like al vídeo y poner en la cajita de comentarios tu ID, nombre en el juego, la skin que deseas tener y un te amo Daken. Bueno, lo último es opcional, pero un poquito de amor también se agradece. Serás uno de los ganadores, ¡mucha suerte! ¡Hola! Muy buenas a todos chicos, espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Daken Place. Chicos, en el día de hoy os traigo más noticias interesantes sobre nuevas skins gratis. Esto es, y creo que merece la pena empezar por ello, 100% real, no fake. O sea, el Sion Muntun chicos, atentos, el Sion Muntun nos regalará, a ver, 1, 2, 3, 4, vale, perfecto, 4 skins completamente gratis. Ojo que no os digo 4 skins directamente a cada usuario, no. Digo, al azar chicos, me explico, ¿qué de las 4 skins que estáis viendo en pantalla? O sea, todas élites, o sea, todas élites, no tonterías esas de una skin por defecto, 169 diamantes, no, todas las skins son élites y gratis. Te puede tocar, o bien la skin esta, picaresco guardabosques, élite, también te puede tocar. A ver esta de Cyclops, un segundo que la busco chicos, un segundo, va, vale, me suda la mano, me suda la mano, si es que no puedo ni darle al botón. Vale, vale, también la skin Cyclops super aventurero. Natalia, Mamba Mortal y finalmente esta skin de Tigrel, su skin Guardián Caído. Perfecto chicos, una de esas 4 skins podréis conseguir completamente gratis. Y atento, o sea, el propio Muntun nos lo dice, una skin gratis asegurada, o sea, permanente, una skin gratis permanente asegurada. Además que también el 14 de Septiembre podríamos usar a todos los héroes gratis. O sea, que ese va a ser un gran día para probar a cierto héroe que tengas tus dudas y definitivamente comprártelo. Pero también nos van a regalar un marco completamente gratis, es decir, el marco de la Season, de la Season 13. Y da quien suele la skin gratis, ¿qué tengo que hacer? Tan sencillo chicos, ¿cómo loguearte? O sea, simplemente logueándote. En esta imagen lo tenemos próximamente, o sea, en dos días estamos 12 de Septiembre desde el 14. Desde el 14 al 15 de Septiembre, o sea que tendrás 24 horas chicos, atentos, 24 horas para loguearte. Si te logueas, digamos el 15 y han pasado unas cuantas horas, pues lamentablemente ya no podrás conseguir el cofre. El cofre lo consigues como te he dicho antes. Llega el 14, tienes 24 horas hasta el 15 para loguearte. Te logueas y ya te saldrá la opción reclamar cofre. Lo reclamas, lo abres y ya será completamente al azar. O sea, te puede tocar Natalia, Cyclops, Jishunshin o Tigrel. Y da quien, ¿qué pasa si me toca una skin que ya tengo? O sea, si tengo Natalia y me toca Natalia, ¿qué pasa? Pues simplemente se convertirán en fragmentos rosas. Me imagino que te darán una cantidad entre 15 y 30 fragmentos. O sea, esto va acorde al precio de la skin. Si es una básica, me parece que te daban 10 o 15. Y esta al ser élite, pues el precio aumenta considerablemente. 269 a 600 que cuesta un élite, pues hay un largo trecho, un largo trecho. Que entre 20 y 30 fragmentos rosas te dan seguro. Y ojo que esto siempre me preguntáis. ¿Qué pasa si no tengo a ninguno de estos héroes? ¿No me darán la skin? Tranquilo porque te darán la skin sí o sí. Si no tienes al héroe, pues no podrás usar la skin hasta que te lo compres, obviamente. Así que nada chicos, podéis conseguir una skin élite de estas 4 completamente gratis. La comunidad estaba algo asustada porque el tío este, Emre Elix Mobile Legends. El tío que se encarga básicamente de sacar estas noticias, información 100% ahí. Ahí digamos, entre comillas confidencial. Nos decía que ni Jinsun-Shing, Cyclops y Tigreal estarían disponibles. Pero atentos a esto, atentos a esto. Luego, hace nada, hace una media hora nos pone. Nueva actualización. Ha vuelto a lo normal. No solo estará Natalia, sino que también estará Jinsun-Shing, Cyclops y Tigreal. Así que chicos, respirad tranquilos porque podéis conseguir cualquiera de estas 4 skins completamente gratis. Así que atentos porque estamos actualmente 12 de septiembre. En dos días, desde el 14 de septiembre al 15, no os olvidéis de iniciar sesión. Eso si queréis las skins gratis. Si no, pues no pasa nada, pasar de largo del evento y ya está. Ya que ha quedado todo este evento clarísimo, aprovecho para comunicaros para aquellos que no sepan que también hay otro evento en marcha en el que de la misma manera, Montún te da la oportunidad de conseguir una skin élite gratis. He estado informándome y al parecer puedes conseguir una de las 5 skins que te presento a continuación. La primera, Rubí Mariposa de Orquídea. La segunda, Bruno Fútbol Callejero. La tercera, Gatot Caca Chispa. La cuarta, Nana Pijamada Pijamada, como queráis pronunciarlo. Y finalmente la quinta, la skin, la skin de Farsa Pavo Real. Este evento ya os lo traje en el día de ayer y la verdad que es muy sencillo. Básicamente consistirá en ir acumulando puntos mágicos. Cuando llegas a la cantidad máxima, que en este caso es 50, y logras darle la vuelta a todas las cartas, pues ya habrás conseguido lo que viene siendo lo esencial para poder conseguir la skin. Luego Montún te pide que te loguees el 21 de septiembre y reclames el cofre este llamado El Despertar Mágico. Te logueas, reclamas el cofre y lo abres y automáticamente Montún te dará la oportunidad de conseguir esta skin, chicos. O sea, una de las 5 skins que os he dicho antes. Este evento será, como muchos de vosotros sabréis, a través de enlaces, ayudas y te ayudan. Así que chicos, y yo para ayudaros y ayudarnos entre todos, obviamente, he decidido abrir un canal dedicado solo a esto en el Discord, o sea, en mi Discord. El link estará en la descripción, así que que esperas a conseguir antes que nadie esas jugosas skins. Así que nada chicos, una skin por loguearte el 14 de septiembre y otra skin completamente gratis por seguir el evento de los puntos mágicos. Recuerda que es a través de enlaces, ayudando y que la gente te ayude. Déjame saber tu opinión sobre todo esto en la cajita de comentarios. Y para que no se pierda las buenas costumbres, aquí os dejaré un gameplay en mi camino a la por la gloria de leyenda, chicos. O sea, espero que os guste. Y ya estamos aquí chicos, con una partida en Ranked. Hace tiempo que nos lo subía y creo que ya lleva siendo hora de subir una partidita aquí en Ranked al canal. Estamos chicos a nada. Estamos épico 3 con 5 estrellas. Ganamos esta partida, espero que ganemos. Ganamos esta partida y llegaremos a épico 2. Vale, 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 que nos escogemos. Lolita por un lado, Granger, Lunox. Perfecto, pues no viene mal la idea de ir combatiente. Va, voy a ir con Dairoth chicos, voy a ir con Dairoth, pero me piden que baneen. Pues nada, al gatito este baneado. No, 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 prefiero, me da más miedo un Harith que una Lili, así que nada. Seguramente banearán Ginevere. Perfecto, si es que Daken, ¿cómo lo haces? ¿Qué brujo? Bueno, era algo obvio, era algo obvio. Vale chicos, vale chicos, perfecto, perfecto. Un segundo, voy a ver si me deja. Quiero ir Dairoth. Quiero ir Dairoth. Quiero usar Dairoth cuando tengo 20 partidas, 60%. Vale, pues nada mal. Lolita, Lilia. Uf, esa Lilia. Esa Lilia. Esa Lilia nos va a complicar un poco a Lilia. Vale, un Lancelot, hace tiempo que no había un Lancelot aquí. Y cedatía, cedatía, seis. Pues, a saber. Vale, ha decidido cambiar Lunox por Kagura. Nada mal, nada mal. ¿En serio? No, 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 no. Dos magos, no, dos magos, por favor. Dos magos, no. A ver. Necesito un tirador. A ver, pero estás ciega. Es que no me es a Granger, Lolita. Ojo no está vacilando. Necesito un tanque. What the fuck. Necesito un tanque. Ah, yo también estoy ciego, eh. Uf, una Hanabi. Una Hanabi. Leomort, también tengo que aprender a usar Leomort, chicos. Leomort. Y va a dar, buah, buenísimas opciones, buenísimas opciones. Y quería ir a reventar. Faltaría un tanque. Uf. Ahora mismo me están sudando un poco las manos para querer ir Johnson. O sea, puedo ir franco. Las risas no van a faltar. Las risas yendo franco no van a faltar, pero tampoco van a faltar los manqueos. O sea, que ya me diréis vosotros, chicos. Voy a asegurarme esa partida o voy a un combatiente, yo que sé. No, si hay tanque. ¿Qué dices, Daken? Ciego. Si hay tanque. Faltaría un asesino, pero nada. Voy, voy, Dairoth. Voy, voy, Dairoth. Voy, Dairoth. Voy, Dairoth. Voy, Dairoth. Faltaría un asesino, pero ahora mismo lo tengo. Como que no. Como que no me late ir asesino en estos momentos. Vale. Hablando del rey de Roma. Un badang. Purificar. Mucha gente dice que no lo use con destello. O sea, a mí me funciona bien con destello. O sea, a veces se me escapa uno. Y una vez, gracias al destello, pude matar a una química que además estaba feriada. Y ganamos la partida gracias a eso. Pero la gente lo usa con purificar porque por lo general el punto débil de este tío es el stun. Esto por aquí. Esto por acá. Y nos vamos, chicos. Que empiecen los vergazos. Que empiece la fiesta. Que empiece la fiesta. Vamos a mí. Perdón, vamos a bot. Vamos a bot. Uy, que me emociono. Que me emociono. Vale, Teresla. Dios, lo que vamos a meter, chicos. Lo que vamos a reventar junto a Teresla. Teresla, por favor. Teresla, por favor. No me hagas esto. Uy, uy, uy. Ya me había asustado, chicos. Se me ha puesto un mini paro cardíaco. Vale, le quiero ayudar a Cagura. Pero yo paso a ayudarle. La tía se debería haber estado haciendo mid. O el bicho ese. Porque yo siempre empiezo a los 30 segundos. Y así no pierde mucho farm. Es que eso le va a quitar mucho. Pero bueno. Cada quien. Cada quien, chicos. Cada quien que juega a su manera. Ajá. Tenemos un masoca aquí. Tenemos un masoca. Toma. 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 Uy, uy. Que pide. Mira, mira. Que pide marcha, chicos. Que pide. Y no se rinde. 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 Toma. Perfecto. La virgen. Ese. Ese uranus. Pero ¿qué haces? Pero ¿qué haces? Ya que estás ahí. Si ya no quedan. Ya no quedan minios. Ya no quedan minios. Terisla. No, bien jugado. No sé si esa ha sido la baja más fácil de mi vida. O sea, el tío ese. Se creía Chuck Norris con una mezcla de John Wick. Y no. Y no se si pretendía matarme. O directamente le ha valido. Le ha valido verga la partida. Y he dicho. Venga, le regalo esta. Esa kill a Dayrot. Mira, y viene otra vez. Y viene. Y viene. Es increíble. A Tom pide más. Vámonos, vámonos, vámonos. Terisla, Terisla, Terisla. No, Terisla. Terisla no le jueces al vergas. Tú vente, tú vente. Joder. Pues hay dos en mid, eh. Hay dos en mid. Hay gente que le pone incluso velocidad de ataque a... A Dayrot. Y no sé. A menudo funcionan bien. O sea, no sé si... Uy. Uy. Vamos, vamos, vamos. A dos. ¿Quién dijo miedo? Uy, sí, es que sí, sí. Yo dije miedo. Yo dije miedo. Yo dije miedo. Vente, 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 vente. Vente. No. Vale, espérate, espérate. Tres segundos, tres segundos tengo. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Perfecto, perfecto, perfecto. Ha fallado, ha fallado, ha fallado. ¡No! Terisla, amigo mío. Terisla, amigo mío. Este escapa. Este perro escapa. ¡Ah! Escapa, escapa. Joder. He fallado. He fallado esa ult. Se la debería haber aplicado al... Al Uranus. Joder. Y una parte de mí decía... Daken, no le hagas la ulti a Lancelot. Y otra parte decía... Venga, vamos. Vamos, Daken. Vamos a manquear. Vamos a manquear toda la ulti que seguro que le das. Y mira el resultado. Pero bueno. Vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir a tope, a tope, a tope. Esta Lilia va a probar la furia. La furia de mi... Pues ya está aquí el pesado este otra vez. Tranquilo que voy. Tranquilo que voy. No sé si... Loli, Terisla. Terisla, pero ¿por qué te has ido a...? ¿Dónde está el tío? A ver, el salido a mí. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Me ayudáis, chicos. Me ayudáis, me ayudáis. Me ayudáis. Que este se me mata, ¿eh? Este se me mata. Este paso se me mata, ¿eh? Este paso se me mata. Vale, vale, vale. Hacemos así. Vale, vale. Hacemos así, hacemos así. Toma, 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 toma. ¿A dónde vas, perro? Ahora sí corres, ¿eh? Ahora sí corres, bitch. Ahora sí corres, bitch. Vamos, vamos, Terisla. Terisla, Terisla, Terisla. Ah, Terisla. O sea... Te vas a mid a robarle el buffo a Kagura. ¿Cómo puedes tener tanta cara, cabroncete? O sea, le robas el buffo a Kagura. Qué cabrón, chicos. Qué cabrón. O sea, ¿habéis visto un tío como este? O sea, le va a robar el buffo a Kagura. Uy, cuidado. Cuidado, que empiezan los vergazos. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, amigo mío. Cuidado, amigo mío. Vale, no tiene la ulti, chicos. No tiene la ulti, no. Ah, no, sí, sí la tiene, sí la tiene. Vamos, vamos, vamos. Kagura, vamos, Kagura, Kagura, Kagura. ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Creo que... Ah, sí le he hecho la ulti, chicos. Le he hecho la ulti. Una de dos. O me ha parado la ulti. O no sé. Jodería que le había dado la ulti. O sea, estaba esperando que le dé el... Vaya, vaya, vaya. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vamos, 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 vamos. Joder, Teresla. Estás cayendo, estás cayendo, estás cayendo. Reagruparos. Pero si eres tú el cabrón que se para y le quita el buffo a Kagura. Vale, te perdono. Bien jugado. Uf, están cayendo, chicos. Están cayendo arriba. Están cayendo demasiado arriba. La próxima vez, chicos, o sea, la próxima que os veáis en una situación como esa, si veis que yo le pongo señalos y cualquiera que os pone señales, pues, atacar. O sea, no sé por qué Kagura ha tardado tanto en atacar cuando yo estaba desde hace media hora poniéndole señales de que iba a ir a mid. O sea, y aparte el mapa, el mapa te avisa. El mapa te avisa, el mapa te avisa, el mapa te avisa. Aquí vamos, este es nuestro, este es nuestro, este es nuestro. Joder, qué cabrón. Ya se nos escapa tres veces, chicos. Me está escapando tres veces, pero nosotros somos más no por quedarnos aquí. Vale, dale. Vamos, vamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, vamos a tope, vamos a tope, vamos a tope. Uf. Lol. Uf. Lol, lag. Ah, qué cabrón. ¿A dónde vas, perro? Mierda, 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 mierda. Cuidado, cuidado, tenisla. Cuidado, cuidado. Esa tía revienta, esa tía revienta. Uy, uy. Cuidado, 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 cuidado. Buenísima, buenísima. La mierda, lancelot. Mátala, mátala. Cuidate, mata. Que lo mata. Que lo mata. Uy. Ha usado el destello. Ha tenido que usar el destello, que si no... Voy a pillar aquí el bufo. Pues esta partida no pinta nada mal, ¿eh? No pinta nada mal, chicos. No pinta nada mal esta partida. Voy a decir que me ayuden. Voy a pedir ayuda. A ver si me ayudan aquí en la tortuga. Aunque no, no, no. No necesito ayuda. Perfecto, 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 perfecto. Vale, 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 vale. Uy. La tenemos, la tenemos, la tenemos. Vamos, chicos. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Dale, dale, dale duro, 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 dale duro. Toma, pa, 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 pa. La virgen, a la mierda. A la mierda. Ahí va con todas las de ganar. Voy a mi destino y voy a ganar. Y a tomar por culo, Daken. Y a tomar por culo, Daken. Trece segundos. Trece segundos. No me esperaba para nada esa, ese pedazo de bukake, de verdad, no me lo esperaba para nada. Y por esta tontería que nos va a quitar bot. Trece segundos. Vamos, vamos, chicos, vamos. Que esto, si esto estaba prácticamente ganado. No, 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 no tenemos que perder, o sea, no podemos perder. Kagura, ¿qué estás haciendo, Kagura? Solo vas uno, uno. Me duele ver ese score. Vale, 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 la virgen, ¿cómo le he quitado, eh? ¿Cómo le he quitado? Huye, perra, huye. Seguramente está en el, en el cangrejo y yo aquí perdiendo el tiempo. Y se lo ha hecho el tío con dos huevos. Vale, vale, mátalo, 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 mátalo. Me acerco, me acerco, me acerco por la banda de izquierda, me acerco por la banda de izquierda. Y está aquí. ¡Ah! ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, amiguito? Me voy a top, chicos. Si es que aún no he tirado la torre de bot. ¡Ah, joder! Aún no he tirado la torre de bot. Nada más es que comes Uranus, el tío. Y otra vez hago la misma cagada. ¡Otra vez hago la misma cagada! Vaya, 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 me ha salvado, me ha salvado, me ha salvado, me ha salvado eso. ¡Uy, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene el novio, qué viene el novio, chicos. ¡Helmi, helmi, 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 helmi! Vale, pero haz de tu ulti. Pero tira el... No, tío, qué combo, qué combo más malo. ¿Qué combo más malo, cagura? Vale, chicos. La Loli Lilia, la Loli Lilia está pidiendo vergazos, está pidiendo vergazos. Nos tiramos, 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 ¡Oh, toma, 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 toma! ¡Ajá! Toma, perro. Pero matarlo, matarlo, matarlo. ¡Uy, joder! No, estamos entrando fatal, chicos. Estamos entrando fatal, cagura, cagura, o sea, con la ulti que tiene la cabrona debería mínimo llevarse a tres. O sea, no tres de matarlos, pero al menos tenerlos ahí con su CC, pero es que no está haciendo nada. Tiene una ulti y ya está, o sea, la deja ahí la tía. Joder, aguanta un montón, Lolita, pero la hemos dejado sola. No, a este paso de verdad vamos a perder, vamos a perder. Vamos a perder, chicos, vamos a perder. ¡Ah, no me digas eso, no me digas eso! Chicos, no podemos perder, no podemos perder. ¡Taken! ¡Dino a la derrota! ¡Dino a la derrota! ¿Qué haces tú, perro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo mato, lo mato, lo mato. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas, crack? ¿A dónde ibas, crack? Cómo me encanta la segunda habilidad de Dairrod, o sea, ya puede ser una Fanny que lo persiga. Mira, yo otra vez, yo otra vez esté pesado, yo otra vez esté pesado. ¡Dios! ¿Qué tío, qué tío, qué tío? Venga, que venga, que venga, que venga. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Helmy, helmy, 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 helmy! ¿Qué va? ¡A la mierda, Daken! ¡A la mierda, Daken! ¡Bukake entre cuatro! ¡Bukake entre cuatro y mi equipo! ¡Ha llegado tarde, ha llegado tarde! No, Lolita, no vayas. Si es que no tienes a Granja y que Kagura... Bueno, Kagura no pasa nada. ¡Qué formé, qué formé, qué formé! No, Lolita, te ha sido a la boca el lobo, Lolita. O sea... ¡Dios, Lolita! ¡Y huye! ¡Y huye! ¡Qué va! ¡Así no podemos, chicos! ¡Así no podemos! No sé si es mi culpa, no sé si la culpa tiene mi equipo, no sé si yo qué sé. Vas a calentarme la cabeza. ¡Uy, uy, cómo aguanta el Terisla, ¿no? La Virgen. La Virgen. Y ese Uranus se lo ha muerto dos veces. Tranquilo, que ya me encargaré a ver si... Que logren un poco más. Pues nada. Minuto 10 y estamos jugando demasiado la partida, chicos. Estamos jugando demasiado la partida. Vale. Cambio de estrategia. Voy a ir con Lolita. Cambio de estrategia. Voy a ir con Lolita. Venidos, chicos. Venidos, venidos, venidos. Aquí puede estar, aquí puede estar, aquí puede estar el tío. ¡Ajá! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mátalo, mátalo! ¡Qué buena, joder! ¡Atenta, chicos! ¡Atenta de nuestro momento! ¡Taque, no, daque, no! ¿Qué haces? ¡Taque, taque! ¡Joder, qué buena, joder! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! ¡Que esto ha sido un orgasmo ya! ¡Vamos a darle, vamos a darle con todo, con todo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Dónde está el John Wick con mezcla de Chuck Norris? ¡Nos hacemos el Lord! ¡Nos hacemos el Lord, chicos! ¡Nos hacemos el Lord! ¡Vamos, sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡A tope, chicos! ¡A tope, a tope, a tope! ¡No voy a mover! ¡Ni siquiera voy a intentar moverme! ¡Todo a tope, a tope! ¡Hacemos la ulti! ¡Hacemos la ulti! ¡Toma! ¡Buah! ¡Buenísima! Vamos a pushear, vamos a pushear. ¡Hacemos el Lord! ¡Nos hemos hecho el Lord! Tenemos todas las de ganar y seguramente esto ha sido un golpe fuerte de autoestima hacia mi equipo y vamos a aprovecharlo al máximo. ¡Vamos a aprovecharlo al máximo! Mejor retirada. Mejor retirada, chicos. No tenemos el tanque. No tenemos el tanque. El tanque nos está diciendo que nos retiremos. Retirados, chicos. Retirados. Please, please, please. Va a hacerles una emboscada, ¿eh? ¿Qué os parece? Una emboscada, una emboscada, una emboscada, una emboscada. Espera, espera. Chicos, la estrategia a seguir. La estrategia, Lolita. ¡Vamos, destello! ¡Lol! ¡A tope, a tope, a tope! ¡Woohoo! ¡Qué buena cagura, joder! ¡Vamos a tope, vamos a tope, chicos! ¡Venga, tú a esa torre, esa torre cae, esa torre cae, esa torre cae y tú también caes! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Esto va a hacer nuestra victoria! ¡Voy a hacer la victoria y voy a ganar! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos a tope, vamos! ¡Victory, victory! ¡Uy, uy! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡A dónde vas, tuta! ¡Bien! ¡Toma, perro! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Bah! ¡Me ha dado el puto! ¡No pasa nada! ¡Victoria, chicos! ¡Victoria! ¡Joder! ¡Os juro que ya está empezando a sudar frío! ¡Digo, no! ¡Cómo perdamos esta partida! ¡Cómo perdamos esta partida! ¡Victoria! ¡Eh! Como os decía, épico 3 y ya subimos a épico 2! ¡Buenísima! Épico 2, chicos, más cerca que nunca de... De leyenda, de leyenda Yo creo que esta semana Si es que me dedico a jugar mucho O si no, la semana que viene ya seremos leyenda O sea, pero antes del 20 tengo que ser leyenda Si no, no voy a ganar esos 20.000 puntos que necesito Venga, chicos, toma, toma vuestros likes Buenísima, buenísima, chicos Muy buena Tú también, todos likes estamos de buen humor Así que nada, chicos ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¡Mierda! Ah, joder, se me ha ido bueno No pasa nada Así que nada, chicos ¿Qué os ha parecido la partida? ¿Qué os ha parecido esta remontada? O sea, ahí vamos perdiendo Llevamos 5 lasificatorias seguidas Ganadas en ranked Y va Vamos bien, vamos de puta madre Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Déjame saber tu opinión En la cajita de comentarios Y como siempre te digo Si te ha gustado el vídeo Si te ha gustado la partida Ayúdame con un gran like Y suscríbete al canal Si aún no lo estás Comparte Y activa la campanita Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!